Amigos hispanoparlantes, bienvenidos a otra revisada de Lord Jules, ya me ando trabando hasta de la emoción y como no vamos a estar emocionado si se trata nada más y nada menos del Sargento Cop con su Titan Master que se llama Fiendlock. Un aplauso por favor, ya basta, bueno es clase de looks y es una de las transformaciones más bonitas que he visto, el molde es súper ingenioso, o sea es tamaño deluxe como podemos ver, vamos a ver por acá, miren con estos detalles, la llanta pintada con su rina azul, tiene toda esa estética de los juguetes viejitos, digo obviamente el juguete G1 de Cop, o sea a mi se me hace una porquería porque pues nada más la transformación es sencilla pero su cara está muy fea, a ver si se las puedo poner por ahí para que vean de lo que estoy hablando, ¿verdad? y este muchacho pues se trata de la línea Titan's Return, es muy bonito, clase de looks, nada más tiene toda la estética de lo que vimos en G1, o sea me encanta porque es una readaptación, una reinterpretación del mismo, vamos a verlo por acá, tiene sus faritos, tiene sus rueditas, acá y acá, así se ve por debajo, ¿verdad? obviamente que el sargent Finlock, su Headmaster, su Titan Master viene por acá, lo abrimos y chas, ¿no? aquí sale, viene su cabinita y toda la cosa, aquí está, ¿no? digo, aquí está, para que lo vean, ahí venía sentadito, lo doblamos así, lo doblamos así, y pues ahí está la cara de Cop, ¿no? y de cara como de... así, bueno aquí vienen sus armas, que vienen incluidas, ¿verdad? vienen acá, se pueden usar de manera individual, poniéndolas también por acá, y así se ve como que más cuerpo, ¿no? se ve más malvado, y... obviamente, que para que interactúen con el Titan Master, las juntamos de esta manera, y aquí vienen los pivotitos, para que encajemos este muchachito, así, con mucho cuidado, no como yo, bueno, hagan de cuenta que sí quedó, ¿no? y se atora un poquito, ahí viene, ¿no? y lo podemos poner por acá, así como que está chas, chas, ¿no? obviamente que pues, aquí, también podemos poner a Titan Master, ¿verdad? aquí está este muchacho, con los pivotitos, aquí vienen unos pivotitos, por ahí podemos verlos, podemos ponerlo por acá, así como que anda muy destructor, ¿no? así como que ahí, ¡ay, güey! bueno, hagan de cuenta que ahí caben, ya, ¿por qué? si, si, ya, basta, vamos a, transformarlo, obviamente, ahí vamos a volverlo a unir, ¡ay! no, es una transformación, a mí me encanta, de verdad, vamos a dejarlos un poquito, vamos a ver qué onda, y vamos a tomarlo, y todo esto, se separa, ¿ok? el otro lado igual, ¿ok? bajamos esta parte de aquí, la bajamos igual que el otro lado, ¿ok? doblamos hacia acá, que se atore así, un poquitito ahí, bajamos, bajamos esta parte, y, esto, pues obviamente, se dobla de la siguiente manera, para acá, da la vuelta, y ahí se queda, y este es el pie, y ahí va, entonces sacamos la patita, ¿no? pero es por si se perdieron la magia, vamos a, poner todo esto así, hacia aquí adentro, se atora, bajamos la, la parte como de la espinilla, y doblamos toda la, partes de la llanta, acá, ¿ok? y acá, y se atora, sacamos el piecito, y bajamos esto para acá, y ya tenemos los pies, ese, ese, ¿no? muy bonito, entonces aquí, obviamente, ya vemos la pelvis, del robot, entonces, obviamente, vamos a doblarlo para acá, y ahí les queda, pues como un vehículo de Robotech, ¿no? no recuerdo cómo se llamaban estos, de los Entraedi, que tenían como unos cuernitos, por acá, obviamente, con mucha imaginación, ¿no? O sea, viene la parte bonita, la transformación, sigue siendo bonito, transformarlo, vamos a, aumentar la cadera, hacia enfrente, así, vamos a bajar, esto, lo levantamos, subimos la pancita, lo bajamos, y lo ponemos así, para que se convierta en su abdomen, ¿no? Y ahora viene una parte, bueno, vamos a, vamos a, hacer eso un pequeño, pues, una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, ya lo habíamos publicado en la página del Dr. Jules, estén pendientes, porque ahí, luego, vamos a transformar a, a Feedlock, en su cabecita, ¿verdad? Ya la tenemos ahí, porque mi Sargento Cop es de mucho ojo azul, bueno, vamos a, ahorita vamos a ver, vamos a separar esto, obviamente bien, así, las separamos, y eso es lo que va a formar sus brazos, las bajamos así, lo ponemos así, y pues para, pues como mi, a mi Sargento Cop le gusta chusquear un poco, vamos a ponerle su cabecilla, ¡ay! Vamos a ponerle la cabecilla bien, ya después de esperar a la media hora, ahora sí que puedo entrar la cabeza, o sea, le va completa, este, y pues bueno, lo podemos poner en esta posición, así como de, ¡ah! como gritando como Ned Flanders, entonces vamos a ponerlo así, por ejemplo, entonces ya se ve así, se ve raro, ¿no? Se ve, se ve bonito, ¿no? Así como que, ¡ah! ¡ah! como que brincando, la, 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 no es cierto, es un Sargento, comportese, el Sargento, sí, como no, bajamos las manitas hacia abajo, y pues, que vienen aseguradas con un pivote por ahí, y bajamos los puñitos para que se vea con porte y damas y caballeros podemos poner aquí el demás 3, 2 tenemos al sargento cop muy bonito está padre ahorita les vamos a sacar otro para que vean comparativa del tamaño es tamaño deluxe mira no nada más ahorita vamos a centrar la toma decir este porque está de lado pues no mijo ponte acá ándale así mira ya te ves más chido tiene su boquita así como de Silvester Stallone la verdad no entonces vamos a a bajar su logotipo Autobot muy bonito de verdad que sí está esta figura se ve bien en vivo y en mi video verdad claro que sí ya nada más ya es donde nos preguntamos que pues donde quedaron todas las llantas y todo eso pues es la parte de la ingeniería de la transformación vamos a voltearlo así se ve de perfil así se ve por detrás pues no hay huecos así que digamos que de algo hueco ¿no? y acá están las armas las armas obviamente que las podemos usar pues le podemos poner una así ¿no? un pistolón ok podemos separarlas y ponerlas aquí así no entonces aquí está así también podemos irnos a la parte trasera y aquí tiene estos agujerillos una y dos no así se ve como que más malvadón la verdad así se ve como que tiene cuerpo ¿no? como que se ve bonito vamos a agarrarlos así y vamos a agarrarlos este sigue con su mano torcida así como cachando granizo se ve raro pero se ve bonito de mis figuras favoritas de titans return scope de verdad se los recomiendo muchísimo si lo pueden conseguir consiganlo este bueno la versión de takara va a traer este un este ah ya se me olvidó un robotillo que se convierte en arma pero ya se me olvidó como se llama déjenmelo aquí porque soy un tarado abajo en los comentarios y bueno para que vean lo que les comentaba para que vean que todo esto tiene continuidad vamos a ponerlo junto a perceptor vean pues mi perceptor está chaparrito veanlo nada más no no se me sabe que fumó de chiquito no sé que le pasó pero si está chaparrito digo si bueno ya está bien le perdonamos todo vemos la siguiente amigos aprecien estos muchachos suscríbanse por favor denle like manita arriba y nos vemos en la siguiente no que nos vemos